En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen, y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Sí, dice que era un espíritu inmundo, pero hay un detalle que yo quiero enfatizar. Este hombre está diciendo, tú eres, ya sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Eso no es una mentira. Está diciendo quién es. Está revelando. Quizá la gente pudo haber escuchado. Este es un endemoniado y está diciendo que es el Santo de Dios. ¿Y por qué Jesús lo calla? Porque no era el momento de que se revelara todo esto. Jesús va a permitir que se revele hasta cuando está en la cruz, hasta entonces. Y el demonio está tratando de entorpecer la labor de Cristo. Pero también veamos cómo dice, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? No sé si te has fijado en esas manifestaciones tan agresivas, muchas de ellas feministas, con un feminismo mal entendido. ¿Cómo atacan iglesias? ¿Por qué atacan las iglesias católicas? Porque saben que ahí está Dios. Porque saben que la iglesia es la comunidad de vida y el demonio está en contra de la vida. Notemos, aprendamos a discernir. Pero luego viene algo más que Jesús realiza. Le dice, cállate y sal de ese hombre. Yo creo que en nuestra vida, también a veces debemos escuchar la voz de Jesús que nos dice, cállate, aprende. Aprende a callar. Aprende a recibir órdenes de Cristo. No le des tú las órdenes al Señor. Un soberbio quiere que todo mundo le obedezca. Un soberbio no, no se somete. Cuidado, porque puede ser el demonio el que está motivándote. Aprende a callar, a someterte, a obedecer. ¿A quién? Pues a quien tengas qué. Al papa, a los obispos, al coordinador de tu grupo. Porque a veces litigamos para no obedecer. Porque yo quiero que se hagan las cosas como yo digo. A tus padres, aprende a obedecerlos. A la persona que tiene autoridad, aprende a obedecerlo. Se requiere humildad. Porque si no, el demonio también nos está moviendo como a ese, a ese endemoniado. Tengamos cuidado y aprendamos a someternos al Señor y también a discernir. No todo el que dice, tú eres el santo de Dios. No todo ese viene de Dios. No siempre. Porque un endemoniado, y lo dice la palabra de Dios, que el demonio se viste de ángel de luz para confundirnos. Hay quienes dicen, es que fui con el curandero porque tiene a la Virgen, tiene a San Judas. Claro, va a tener todo lo que pueda utilizar para aparentar que es bien. Pero tenemos que discernir y damos el don del discernimiento y sometámonos, sometámonos, sometamos nuestra pasión. Aprendamos a ser humildes y obedecer al Señor y a la autoridad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.